...afirmación que conviene resaltar. Irene Montero forma parte de un gobierno y este es un indulto de todo un gobierno. En mi época de secretario de Estado y subsecretario cuando hacíamos indultos, cuando elevábamos indultos al Consejo de Ministros hacíamos un análisis muy riguroso para ver qué tipo de delitos y delincuentes que estaban sometidos evidentemente al régimen carcelario, al régimen penitenciario íbamos a indultar y no había indultos ideológicos, ni por sesgo, ni por filtro ideológico. Quiero recordar que este gobierno ha utilizado el indulto como una fórmula de liberación política y de expresión ideológica absolutamente sectaria. Lo hizo con los presos catalanes y lo ha hecho ahora en este caso. En segundo lugar, no podemos sustituir el machismo tradicional por el hembrismo del siglo XXI. Es volver a la Inquisición. Por supuesto que eran incorrectas todas las leyes que había a lo largo de los últimos tres o cuatro siglos donde la mujer estaba dominada por el hombre más hasta el año 73. Una mujer para abrir una cuenta corriente tenía que pedir autorización a un hombre, pero lo que no se puede hacer es invertirlo, porque entonces estamos rompiendo el principio de igualdad. Los hombres, cualquiera que sea su condición, que efectivamente, como bien decías, somos seres individuales, además de sintientes, somos seres individuales, que somos responsables de nuestros actos individualmente. Yo no soy responsable de lo que haga un violador. Yo no formo parte de un género colectivo llamado colectivo de hombres, porque la responsabilidad siempre es individual y cualquier tipo de responsabilidad que sea colectiva o genérica forma parte de la Inquisición, forma parte de aquellos siglos donde se condenaba a las personas por su extracción, por su sexo, por su condición. Precisamente el gran avance de los estados modernos, de los estados liberales de derecho, es que la presunción de inocencia existe y que hay que probar cuando se produce una causa de este estilo. Y en tercer lugar, evidentemente, este no es el prototipo de igualdad, este es el prototipo de desigualdad, este es el prototipo de persecución del hombre al que se está viendo sometido ahora mismo.